Juntos, celebramos el Día del Niño. Sábado 20 de agosto, a partir de las 14 horas, en las instalaciones de la UNLAR. Disfrutemos en familia. Vení con tus papis. Inflables, teatro, títeres, golosinas, deportes, juegos recreativos y muchas sorpresas más. Organizan Atur, Cidiumlar, Funlar y Ozunlar. Sábado 20 de agosto, desde las 14 horas, en la UNLAR. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR.